Basta, ni hago más eco de lo que se diga. Si el que quiera hacer circo mediático, que lo haga solo. Tengo entendido que, bueno, el padre, Fabián Cubero, el padre de las hijas, se quejó de que le había bloqueado en el celular, en el WhatsApp, que quería ir a buscar a sus hijas, que le tocaba a él supuestamente a partir del 16 de enero. El tema es que hay un acuerdo, tengo entendido que hay un acuerdo por unos días que se tiene que compensar del mes pasado, que habían firmado que fuera a partir del 18 de enero que Cubero se llevaba a las nenas a donde quisiera, que estuvieran con él. Y, sin embargo, le escribió a Nicol ayer, decime si me equivoco, que iba a buscar a sus hijas para llevárselas. No pudo comunicarse con Nicol y ahora están en el tema de abogados, están con abogados, porque de un lado dicen que se la querían llevar ayer a Mar del Plata, y por el otro está firmado que Cubero tiene que estar con sus hijas a partir del 18, que sería mañana. ¿Y por qué antes? Hoy viernes. No, no, porque son dos días que quedaron de compensatorio del mes pasado. No, no, te quiero decir, perdón, es difícil hablar de un tema tan... Pero si él tiene una fecha, él X, tiene una fecha, ¿por qué? La fecha es del 16 de enero. Pero como el mes pasado él estuvo dos días más con las nenas, se firmó que, bueno, en el 16 de enero va a partir del 18 de enero. Se firmó. ¿Cómo? ¿Se firmó? ¿Se firmó? Bueno, el tema es que ayer las quisiera buscar, le escribió a Nicol a ver dónde las podía ir a buscar, vio que estaba de alguna manera bloqueado en el WhatsApp. Igual supongo que cuando... Pero pará, te pregunto. No, no, pará, igual cuando bloqueás a alguien tenés comunicación vía mensaje de texto y llamados también. Y no pasó eso. Y te pregunto, ¿y vos cómo te dirás eso? No, no sé, yo por la tarde estuvimos en el campo con mis hijas, disfrutando un día de campo, qué sé yo. Y de hecho va a decir, bueno, seguramente le preguntó a Nicol antes. Bueno, en Tele Show pusimos la palabra de... Claro, ¿vos lo pusiste en Tele Show? Claro, porque nos enteramos por Cubero, que estaba bloqueado. Él te lo dijo a vos, perdón, quiero saber de curioso. A mí personalmente no, pero a alguien de Tele Show. Ah, bien, entonces dijo que le tenía ese inconveniente. Por eso se conoce la noticia. Tal cual. Pero bien, en el medio está Nicol, está Cubero, hay abogados, está el abogado de Nicol, está el abogado de Cubero. Pero, bueno, entonces para entender un poco mejor qué es lo que pasó. También estuve averiguando con el tema de los documentos. Lo que no pude averiguar, ¿por qué? Porque en noviembre le pidió Cubero a Nicol los documentos de las hijas. Nicol le dijo, bueno, para qué... ¿Cole? Está acá. Sí, pero no quiere hablar. ¿Para qué los necesitas? Le preguntó, ¿para qué las necesitas? Y dijo, no, porque me voy de viaje. ¿A dónde? ¿A Carlos Paz? Sí, bueno, pero te vas en diciembre. Yo te los doy más cercano a la fecha porque las madres generalmente son las que tienen los documentos de los hijos. ¿Qué hizo, supuestamente, Cubero? Fue hacer documentos nuevos. Es decir, que ahora tienen dos juegos de documentos, de DNI. No se puede, no se puede. Claro, yo no sé si pierde valor el que tenía antes. No, no pierde valor. Salvo para votar. Claro, para votar no. Todavía le falta, así que no pierde valor. Sí, pero se puede hacer... Bueno, no, no, ella no quiere... Nicol no quiere hablar del tema. Y ya, como que ya está, digamos. Yo quiero saber... Solamente quiero saber si lo bloqueaste a Cubero para... A ver, no es ajeno. No, lo bloqueaste a Cubero para corroborar la información. Yo no voy a decir nada más de nada que tenga que ver con mi familia. Bueno, pero al decir que te podía haber llamado, mandado un mensaje de texto, das a entender que está bloqueado. No, digo, en el caso de que alguien bloquea a alguien, de todas formas hay una comunicación igual por mensaje de texto y de llamado. No es que la comunicación está bloqueada. Al 100%. De hecho, yo le di celular a mis dos hijas para poder comunicarse los padres con ellas cuando no están con nosotras, que se los pago yo, así que digo... Ahora, el año pasado pasó que Cubero fue a tu casa a buscar a las nenas y vos te sorprendiste al aire. Podría pasar hoy nuevamente, digo. Si él está empecinado, quiere o tiene la intención de llevarse la zamana de plata hoy, va a ir a buscarla, supongo. Bueno, pero están los abogados para eso. Pará, te pregunto, ¿se puede tener más de un documento? ¿Se puede sacar dos, tres, cuatro? No se va por la vida sacando... Sí, tiene razón lo que dice Agustina. A los efectos de votar, claramente uno solamente es válido. Pero bueno, en este caso vos presentás una misma numeración, no estás presentando otra cosa más que una misma numeración. No es un documento falso, porque sacaste el Registro Nacional de las Personas para votar. O sea, si vos tenés un documento anterior, perdón, digo, posterior, y vas con el anterior, no te permiten, pero les falta y ambos son válidos. Lo triste, y lo digo como abogada también, hay una cosa que es lo triste, que es meter a los chicos en el medio y chicanear con los chicos. Ese es un tema delicado que me parece que tenemos que tratar de abstraernos a hacer eso todos los padres. Porque los chicos son menores, porque la cosa de la manipulación y la victimización, eso es lo doloroso. Y bueno, me parece que estuve viendo algo cercano a eso acá, yo, y lo cuento porque, bueno, porque estoy sentada acá y vienen las nenas y veo cosas que me parece que no corresponden. Bueno, pero está bien, porque aparte lo que dice Nicole es eso, que lo familiar que es lo familiar, lamentablemente, para vos, Nicole, para Cubero, se terminan conociendo las cosas por uno o por otro, digo, no lo sé, en este caso, bueno, viene de parte de Cubero. El gran dicho es que existen siempre dos versiones y también existen las capturas de pantalla, gracias a Dios, los screenshots. Bien. Vamos a terminar con el tema, vamos a terminar con el tema. Tengo un consejo para la gente. ¿Vos estás bien igual? ¿Estás bien? ¿Amén de eso? No, no, bueno, podría estar mucho mejor, digo, ¿no? Está bien, está bien, está bien, Nicole.